La creatividad de Toy Selecta, beatmaker mexicano activo desde el 96, no se limita al género hip-hop, también compone cumbias, tribal guarachero, electrónica y reggae. Su versatilidad es tan grande que se considera el ex miembro de Control Machete como uno de los mejores beatmakers y productores que ha parido México. The Mexmore, Sonidero Nacional Vol. 1, Sonidero Nacional Vol. 2, Sonidero Nacional Super EP, Rimas y Razones, son algunos de sus proyectos en solitario. A lo largo de su trayectoria profesional, Toy Selecta ha colaborado con artistas como Mía, Don Omar, Alejandro Sanz, Molotov, Eminem, Calle 13, Surdog, Julieta Venegas, Cypress Hill, Juanes, entre otros. Selecta fue miembro del grupo Control Machete. En 2005, Toy Selecta fue un elemento clave en la creación y desarrollo de Universal Music Group Urban Latino. También formó parte de la toma de poder global del género reggaetón, además de otros ritmos urbanos. Vive en Monterrey, México, donde reside como director creativo y CEO de Sons del Mexsides.